Algo el señor Alejandro Fernández de Ciudad y se me hace una sesión Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus paseres Contigo una pistola si él te quiere, en buena niña dama si prefieres Y vuelve a mi asesino de mujeres Bájala, como Amazonero, si regresas a su Dios Así que a las comienzas ilusuradas, contrarianas con las tu locuras Bájala, como Amazonero, si regresas a su Dios Así que a las comienzas ilusuradas, contrarianas con las tu locuras Más que sents lo que en la Ciendones de Як Kong Sonido de Museo, hoy de las comienzas, contrarianas con las tu locuras Ata initializarlo y añorcharlo y ajedro Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres tomar de tus caseros Contigo en la piccola que llegue, con pocas de olas y con pies Y por el detrás de ti no me llueve Bátalas, con un arco de dosis de luna, a mi que rasgo me contigo sola Mátalas, con un arco de dosis de luna, a mi que rasgo me contigo sola Mátalas, con un arco de dosis de luna, a mi que rasgo me contigo sola Que no hay un arco de dosis de luna, a mi que rasgo me contigo sola Gracias, gracias señorita, por que estés ahí Eso, si Gracias